¿A dónde vas? Ahora, oh mi soledad ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Con mi dolor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras Las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras Y yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo vas con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora? Oh mi soledad Mi soledad, soledad ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? ¿A dónde vas? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? Las escribí por ti ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Nube de mi soledad La nube de mi soledad ¿A dónde vas? 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 ¿A dónde vas?